Ah, pero pide perdón. Pide perdón y acabalo ya. ¿Vale? Bueno, Enrique, hilando hilando con el con el directo que en el que entró Antonio David el otro día tengo por aquí un temita para comentar en el que Antonio David se ha pronunciado, no sé si lo has visto sobre la salud de Marta Riesco. Vamos a verlo. Bueno, pues eso. Entonces, que no quiero hablar yo de estas cosas porque aparte está Agustina ahí delante y no quiero yo darle más los ratos. Pero bueno, que nada, oye, pues que eso que es estoy preocupado por ella porque no lo está pasando bien. Está en un momento muy difícil. Ha aguantado muchísima, muchísima, muchísima presión, muchísima crítica. Es una persona que no estaba en la otra parte de la orilla como yo digo y entonces para aguantar la crítica mentalmente tienes que ser una persona muy fuerte, tienes que tener un escudo y claro, verte durante un año siendo el objetivo a batir por parte de una cadena de televisión y de programas de televisión pues digerir todo eso no es fácil. Todo eso llevado aparte a a las redes sociales y tal pues entonces hay que estar psicológicamente muy fuerte para aguantar tantísima, tantísima, tantísima presión. cuando después cuando después es una persona que es una mujer que es increíble o sea que es es lo que la gente no sabe. En persona no te puedes ni llegar a imaginar como como te hace la vida de agradable y de feliz pero joder están pasando las cosas que están pasando y y todo esto se nos está haciendo muy muy puesta arriba ¿sabes? ¿Algo de comentar hasta aquí, Enrique? A ver él está haciendo él está defendiendo a su novia entiendo lo que hace pero entiendo que es que yo sé que él también le ha dicho muchas cosas por privado yo o sea yo sé que que él ha intentado lo que dice luego no más tarde que que bueno yo le digo y le aconsejo lo que puede ya luego ella hace lo que le da la gana ¿no? Entiendo que su novia la tiene que defender pero eh mete mucho la pata y creo que se sobrespone demasiado en momentos en los que está muy mal y creo que eso le hace mal a ella sobresponerse demasiado justo en un momento en el cual no están muy bien creo que al igual que hizo Rocío Flores o al igual que hizo Gloria Camila creo que tiene que descansar un poco de las redes que no no se va a ir la gente o sea los seguidores no se van a ir porque descansé dos semanas la gente lo entiende toda tu explicación mira oye durante dos semanitas tres voy a parar un poquito ¿vale? si acaso a lo mejor una vez a la semana subo cualquier cosa así tranquilita pero no estoy ahora mismo para esto y ya está y y viene más reforzada y y no pero lo que no puede ser es eh que nos estén minutando lo mal que lo estás pasando porque eso creo que debe de quedar un poco más en tu privacidad ¿no? una cosa una cosa es un día puntual que tengamos un mal día ¿no? como tú estabas contando ayer en lo del centro comercial una tontería y otra cosa son cosas graves que las cuentes a diario sabiendo que tienes un séquito de personas que no por lo que sea no te quieren ¿no? me cago en la mano del centro comercial ¿eh? tío no porque al final te han dejado despeinado y el coche es sucio el pelo yo es que no sé porque coño me corté tanto la última vez y el coche lo tengo guarrísimo a ver tampoco está ese en plan es que cuando digo guarrísimo a lo mejor la gente se cree que lo he puesto pero lo tengo guarro para como a mí me gusta llevarlo y y tío llegar a siete y me dicen los chavales bueno primero que no estaban en el establecimiento ¿no? que es el típico parking este donde y cuando llego vienen los dos como del supermercado de haber comprado unas Coca-Cola y eso y me dice mejor no bro es que a esta hora es que a esta hora y digo yo son las siete era las siete siete y cuarto y digo yo cierro a las nueve yo le dije yo he lavado más rápido que haya mejor no bro no le he puesto reseña le iba a poner reseña porque suelo poner reseña las cosas me gusten o no pero que digo están los chavalines le van a echar trabajo lo que sea y digo nada déjalo pero me siento como una patada en el nabo hay una cosa que yo y lo digo con todo respeto al mundo que yo entiendo que cada uno se gestiona sus cosas como como le sale ¿no? y tal ¿no? pero yo el tema de que a cada a cada momento tío porque una cosa es que tú enseñas una foto en el hospital porque mira me he caído y me he roto el tobillo aquí estoy haciendo el primo no cualquier cosa pero sobre el tema de la salud mental tío que lo primero que a ti se te pase por la cabeza cada vez cada vez que lloras cada vez que te da un ataque de ansiedad o cada vez que te meten en el ingreso hacerle una foto al hospital al llanto y a todo eso no lo termino yo de ¿sabes? no quiero tampoco insultarla no criticarla por eso porque no sé cada persona gestionamos las cosas de un modo y a lo mejor tú harías unas cosas que yo no pero no no me no me termina de cuadrán y creo que le beneficie porque le sienta mal a la gente yo lo que veo es que a la gente cuando hace esas cosas le sientan mal es que no no es lógico no es lógico porque la gente se pregunta oye si tan mal está y la gente que hemos pasado por ansiedad sabe perfectamente que cuando uno tiene ansiedad lo único lo último en lo que tú te paras a pensar es ay voy a subir una historia ese es el tema que la gente dice pero bueno cuando uno está realmente mal de lo último que se acuerda es de estar grabándolo y subiéndolo ni de cogiendo el móvil porque es que para colmo ni atinas es lo último es lo que tú otra cosa que lo hagas a posterior y ya en frío oye ya has reposado ya lo has pensado mira me ha pasado esto he pasado dos horas muy malas pero bueno ya estoy en casa ya estoy tranquila tal y cual pero en el momento de darte ese estado de crisis de ansiedad de nervio lo que sea como lo quieras llamar yo no sé lo último que se me ocurriría es coger móvil sinceramente la ves mal la ves sufriendo yo sufro sufro de su familia y es un momento donde es complicado llegar a asimilar que joder eres una persona que eres una buena profesional que estás currando que que demuestra la validad en tu trabajo y que al final por por ser la novia de quien eres ya se te señala se te critica se te humilla se te menosprecia se te acosa laboralmente termina afectándote en tu trabajo hostia hay que asimilar todo eso es muy complicado cuando es lo que digo una profesional que es excelente que que es de verdad no conozco a una persona con 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 ese espíritu de sacrificio y de sacar su trabajo adelante como lo hace ella con ese amor a su profesión y que todo eso se termine hostia esta parte tío mira y de sacar su trabajo adelante como lo hace con ese espíritu de sacrificio y de sacar su trabajo adelante como lo hace ella con ese amor a su profesión y que todo eso se termine diluyendo por la crítica hostia hay que asimilar todo eso es muy complicado cuando es lo que digo es una profesional que es excelente que que es de verdad no conozco a una persona con 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 ese espíritu de sacrificio y de sacar su trabajo adelante tío la gente que está en contra de Antonia V esta frase que acabáis de escuchar la ha querido sacar la puntilla para decir que que ha menospreciado a Olga en este audio hostia rocambolesco ¿no? si si es como diciendo ¿qué tiene que ver que esté ensalzando el trabajo de Marta con que Olga no haya hecho también bien su trabajo? o sea que yo ahí no veo como dice no conozco a nadie no conozco a otra persona no, no conozco a otra mujer que lleve su trabajo así no sé qué no sé cuánto es como que está oye y Olga y Olga y Olga pero bueno a ver es una frase hecha claro una forma de hablar bien de ella en el sentido de que oye que es que la veo que está muy entusiasmada que esto que lo otro pero que es una forma de hablar es como si tú hablas de tu hijo oye mi hijo la verdad que esto lo hace muy bien y la verdad que es muy comprometido yo nunca he visto a nadie así es una forma de hablar claro que habré visto más personas que son muy comprometidas con su trabajo claro yo te estoy hablando de tal ¿no? de un familiar pero creo que es una frase hecha ¿no? cuando dice ay no he visto a nadie más guapo que tú no he visto a nadie o sea son cosas que no ni se le ha pasado por la cabeza en ese momento Antonio David voy a soltar esta frase para menospreciar a Olga o sea porque precisamente en ese sentido todo lo que ha tenido Antonio David siempre para Olga han sido palabras buenas ¿no? sí, sí, sí una cosa no ha quitado la otra que aquí es donde ha venido muchas veces el mosqueo de Marte también cada vez que ha hablado bien de Olga ha venido una semanita más a la verdad las cosas como son porque no digamos que cada vez que ha hablado bien de Olga se ha encelado cuando ella tiene que saber separar que Olga es la madre de su hija y el que hable bien de ella no significa que a ti no te quiera o te haya dejado de querer o no sé se paranoia con esas cosas creo yo ese amor a su profesión y que todo eso y además que eso es así o sea Marta os puede caer mejor o peor pero en el tema del trabajo yo siempre lo digo pocas reporteras van a encontrar como ella siempre lo he dicho de hecho recuerdo hace un año por ahí que creo que uno de los vídeos que me agradeció fue en el que dije que oye por qué no dentro de dos o tres años estando de vacaciones Ana Rosa podía suplirle evidentemente me cayó de todo me cayó de todo porque como la gente no la puede ni ver me cayó de todo tipo de comentarios pero bueno ella me la agradeció yo no lo dije no lo dije de cachondeo ni para caer el living a nadie o sea simplemente porque creo que su trabajo lo hace bien este este es lo mismo me la ha mandado el mismo por whatsapp este es lo mismo me bloquea me desbloquea quiere participar ay dios mío dios mío de mi vida pero bueno tiene razón en lo que está diciendo tiene razón pero pero no comento se termine diluyendo por la crítica y por el acoso de una cadena de selección entonces claro funcionar todo eso es muy complicado pero de verdad es una mujer que es increíble tío que es una maravilla de personas que es que tiene como todos tenemos defectos sí pero si los ponemos en una balanza tienen muchas más virtudes que los defectos claro y insisto que más se escucha que le iba de vez en cuando no sé por qué ah porque le llegarían mensajes cuando le llegan mensajes que era con el móvil cada vez que le llega un mensaje se le se hizo le pasa es complicado y y bueno quiero deciros eso quiero deciros que está bien que se encuentra bien que a ver si viene llamada que tengo ya muchas ganas de de verla y de de estar con ella bueno lo que si hace aquí Javi es que cierra un poco los rumores de que había crisis de que había ruptura porque es verdad que desde que desde hace una semana por ahí que no suben nada juntos es verdad que no están en el mismo sitio pero oye que no que no subían alguna foto aunque fuera de ellos juntos o sea un comentario entre ellos o redes que tú sabes que ella siempre incluso incluso en los vídeos de ella de Twitch no lo menciona entonces sí que es verdad que fue llamativo dice la familia pero normalmente tú sabes que con él siempre era nombrarlo y siempre teníamos ahí es verdad que nos había dado un poquito de mosqueo pero bueno ya deja aclarado también que está bien que tiene ganas de verla y que bueno que por trabajo están cada uno donde están en Madrid y en Málaga respectivamente que quiere subir ¿no? no, no, no mi mujer me está escribiendo me está viendo esa y más de otra cosa que luego también es una persona que está muy pendiente de todo lo que se dice de ella en redes pero es lo que está pendiente para Mál eso le pasa a mucha gente cuando recién entra en este mundillo de las redes y de YouTube y del stream y demás que se pone a buscar su nombre a ver todo lo que están diciendo cualquiera y a ti no te puede importar lo que diga Pepito 87 87 de Colombia que a lo mejor es una persona que ni siquiera sabe de ti ni cómo eres y solo te lo ha puesto para ¿sabes lo que te digo? Es que yo que sé es que pase eso tienes que lo que dice Antonio David pase eso tienes que estar muy bien muy bien muy bien psicológicamente para atreverte a leer cosas sobre ti que sabes que van a ser dañinas es muy fuerte de hecho no me acuerdo quién me preguntó hace un par de días no me acuerdo quién me preguntó oye cuando abriste fue por privado no fue en YouTube creo creo que fue en privado me preguntó oye la primera vez que tú te expusiste digo pues la primera vez que yo me expuse y subí un vídeo no fue un directo fue un vídeo dije como tenga crítica cierro el canal o sea fíjate tú lo que a mí me afectaban las cosas en aquel momento y lo que me la soplan ahora a mí había veces que me afectaba todo muchísimo tío yo decía pero claro de hecho lo que tú demuestres que te duele es a donde más en las redes van a ir para hacerte daño o sea por ejemplo yo saltaba mucho cuando se metían con Lorena cuando se metían cosas como metiéndose con cosas mías como padre esos los niñatos es lo que más han utilizado más para picarte a día de hoy a ver a un hater tú nunca le puedes mostrar debilidad nunca entonces si ella permanentemente está diciendo que se siente mal le está dando munición a esa gente ese es el problema y si ya luego encima es una persona que no digiere bien la crítica a ver los insultos entiendo que no los tiene que digerir pero no los vea no los vea tampoco te tiene que afectar o sea a ti que te importa que te diga es lo que te digo un tío que a lo mejor vive en Kuala Lumpur y que solamente ha visto un vídeo tuyo y te está insultando por ese vídeo yo entiendo yo entiendo que Ana Rosa pueda decir a lo mejor de un comentario sobre ella chungo y diga hostia según quien lo diga pues si me molesta claro que Ana Rosa lo diga alguien que te importe que su opinión sea más o menos exacta sana claro que tú digas ostras es que me lo ha dicho una persona con coherencia y me ha dado lío porque es sobre mi trabajo pero que te lo diga cualquiera que no conoce detrás de un avatar pasa del tema es que si no te estás auto haciendo daño a ti misma y no vas a progresar porque siempre vas a estar con cada vez que intentas tirar para adelante empiezas a responder a los haters y cada vez que intentas hacer algo a responder a los haters y así no se puede de todas maneras tío el tema de que la están machacando la están humillando y demás es que no ha tenido nada que ver con esto es que yo lo del otro día ni siquiera lo he entendido todavía o sea está grabando está de viaje buscando a un famoso va con el micrófono y de repente que es lo que que es lo que pasa llega a la oficina lo ha explicado Joana Morillas no lo ha explicado Joana Morillas va a moverlo en este vídeo os voy a contar una exclusiva sobre Marta Riesco y los últimos hechos que han acontecido en su vida pero antes de pasar a daros la información os invito a que os suscribáis al canal y le deis a la campanita de notificación por cierto Joana Morillas viene creo que es mañana a ver lo tengo que mirar es que ahí tengo o sea todos los días seguido mira mañana viene Joana Morillas mañana viene Joana Morillas familia no faltéis vale mañana os digo la hora por Twitter tengo hoy Enrique mañana Joana Morillas martes Jesús Manuel y miércoles marina esas de esta semana para que luego me digáis que tengo el canal abandonado oye por cierto estaba viendo a Jesús Manuel Ruiz en Televisión Española y me siento raro porque sí hace un ratito en la casa que he ido a visitar como te he dicho y estaba Antonio Montero tío ¿estaba Antonio Montero allí también? sí un poquito arriesgado un poquito arriesgado porque ese programa han dicho que tienen o sea tienen tienen programado 13 programas eso te iba a decir y muy arriesgado porque hombre si dijera que va a echar raíces y se puede quedar ahí pero es que muy arriesgado lo que ha hecho no sé si tiene el consentimiento pero bueno como últimamente está media sé con Televisión Española un poco así y así a lo mejor ha pedido permiso no lo sé no es que esta gente son como autónomos entonces pueden a no ser un contrato de exclusividad pueden claro claro es lo que no sabemos lo que nos falta por saber pero bueno nos enteraremos desde luego si dejamos de verlo ya no ya sabemos por qué dice Estela lo dijo ayer en su directo ahí lo he perdido el mensaje lo dijo en su directo ahí que he perdido el mensaje que se mueve lo dijo en su directo ayer y dijo si Javi no me lo cambia porque muchas veces me voy liando y le digo un día y luego resulta que ese día he quedado y me doy cuenta después Johanna lo tenemos que cambiar no sé qué pero eso me pasa con todos porque soy un desastre ayer viernes cuando Marta vía stories comunicaba lo que le había sucedido por la mañana tenía que ir a trabajar a hacer un reportaje ella enseñó el micro del programa donde colabora de Telecinco de fiesta pero algo ocurrió que no la dejaron que no la dejaron hacer el reportaje y entonces ella acabó en el hospital en urgencias vamos a ver las stories que ella compartió y lo que dijo y luego os doy esta información exclusiva sobre lo que está pasando así que nos vayáis hasta el final del vídeo quiero dar las gracias a una persona del equipo que la acompañaba y a mi compi cámara de hoy por cómo me han tratado y cómo han estado conmigo sin conocerme de corazón no tengo palabras no sé qué habría sido sin ellos hoy solo quiero que me dejen trabajar trabajar qué he hecho tan malo está matando mis ilusiones y todo el esfuerzo que he hecho desde hace 15 años por estar donde estoy no estoy loca solo quiero que me dejen trabajar como trabajaba antes solo soy un número pequeño en una gran empresa pero lo he dado todo por ello bueno esto es solo una parte ella siguió compartió algo más que vamos a escuchar ahora he intentado todo he puesto toda la ilusión del mundo porque realmente amo mi trabajo y he luchado mucho por estar allí he puesto mi trabajo por encima de todo menos del amor pero no me quieren y no puedo permitir todo lo que me está pasando y todo lo que me están haciendo bueno hace unos días yo decía en un directo con mi querido Diego Arrabal lo vimos felicitarle porque ya ha llegado a los 100.000 usuarios en YouTube enhorabuena a Diego ha felicitado a Diego Enrique ha felicitado a Diego se me ha olvidado tío por privado y por público por supuesto sí yo se me ha olvidado pero bueno desde aquí le felicito un beso vamos a ver lo etiqueté en Twitter lo felicité en árabe como él no suele entrar últimamente en un de mes las dos últimas semanas o tres ha entrado hablando en árabe y en árabe sí por la polémica que tuvo con ¿no te acuerdas con Amparo? no ¿el qué? ¿con Amparo? sí la polémica que tuvo que el exilo de los moderadores y le molestó y entró un día hablando en árabe y tal y cual y bueno Karim Manse le hizo gracia le hizo gracia a eso y bueno se mojó un poquillo y tal y cual bueno una historia y bueno lo hice un poco en plan un poco en plan informal pero bueno lo he hecho por privado lo he hecho por público le puse en árabe enhorabuena evidentemente ah no sabía no sabía un problema y es que era que Marta sabía que ella tenía los días contados en la productora porque no la quería no la quiere Ana Rosa no le gusta Marta y por eso la sacó del programa de Ana Rosa ¿no? entonces bueno según yo he podido conocer hoy quienes tampoco ya la quieren son los directivos de Telecinco no quieren que Marta esté en la cadena bueno yo me imagino que ayer lo que pasaría es que Marta fue a hacer su reportaje y una vez enterados pues las personas que mandan en Telecinco dijeron no no queremos que ella haga cámara que ella esté en cámara ni que salga para nada no es una imagen que queramos que esté asociada a Telecinco así las cosas imagino pues que Marta ahora tendrá que tomar sus medidas no sé si cogerá otra baja si bien bueno ya lo llevará por el tema jurídico pero es una situación muy complicada o sea o sea ella iba a grabar ella iba a grabar porque Unicorn la manda a grabar en su programa de fiesta la manda a grabar eso lo que le pregunto para que tú te vayas a grabar a hacer un vídeo tienes permiso para hacerlo ¿no? o sea la que le da permiso es fiesta lo que yo entiendo yo te digo lo que yo entiendo fiesta te da permiso para grabar hacerte un reportaje y cuando se enteran los de arriba que no tienen nada que ver con la productora que digamos que están por encima tuya que en Mediaset dicen no, no, no es que no queremos que esa señora salga o sea de cara al público o sea que lo que habéis hecho se lo pagamos gracias pero no queremos que salga entonces entiendo que aquí es cuando ella pues se siente mal es que es como que veo ahí una falta de comunicación muy grave porque de repente la chica vuelve ya volvió la semana anterior ¿no? sí pero mientras que no sea de cara al público no le habían puesto ninguna pega entonces la semana anterior estuvo haciendo algo dentro de las oficinas ¿no? entiendo claro y lo que ha hecho es que el 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 sábado ella iba dispuesta a entrar en un directo ¿no? iba a hacer un directo o grabado no 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 grabado un reportaje a las sobrinas de Lina Morgan ¿no? creo que eran le iban a hacer una entrevista que además según contó ella en su directo Joana Morilla lo hizo bastante bien o sea es que el reportaje quedó muy bien según cuentan los que lo vieron y ahora cuando lo iban a emitir se enteran que ella va a salir y dicen no, no, no esto tenéis que frenarlo fuera claro entonces no sé qué falta de comunicación había ahí por parte de quién o no sé si Mediacet no le había dicho oye que con Marta las pautas a seguir van a ser esta o yo qué sé no sé sinceramente esa falta de comunicación esa falta de avisar no oye que esto no oye Marta que tú no vas a grabar que vas a volver a trabajar pero en la oficina ¿no? claro ¿y por qué no la quieren echar? ¿por qué no la quieren echar? claro esto se arregla echándola ¿no? claro en teoría Johanna Morilla dice que tiene los días contados lo que tenga el contrato ¿no? o sea lo que estarán esperando es a que termine el contrato ¿no? no yo creo que a ver mi teoría mi teoría es que no la van a despedir el día siguiente de venir de una baja psicológica que le van a dar varios días o varias semanas esa es mi teoría ¿eh? para que no quede muy escamoso ¿no? no escabe mucho el tema va a quedar escamoso igual pero la la movida es que es todavía más escamoso lo que ha hecho ella ¿no? o sea estás de baja laboral no sé cuánto tiempo mientras que a la vez estás subiendo historias de Instagram ¿vale? que creo que es compatible no lo sé pero hay mucha gente luego que dice que no y todo lo que pero bueno estás subiendo historias de Instagram estás activa en tus redes y cuando a ti te apetece vuelve y ahora vas a trabajar una semana a la oficina vas a hacer un reportaje y cuando te dicen que el reportaje no se emite y que tú en cámara no vas a salir ¿te vuelves a dar de baja laboral? si no ha trabajado hoy que no lo sabemos pues sí se le habrá dado de baja no sé si ha sacado hoy algo no lo he mirado no sé si ha sacado hoy algo no así como a ver que yo no soy nadie para ni estoy poniendo en duda pero que las bajas no son así de que ahora sí ahora no ahora sí ahora no bueno ahora me apetece bueno ahora sí me gusta el puesto que hay cuando vuelvo me gusta si no me gusta me vuelvo a dar de baja no sé es un poco yo me imagino que el médico de cabecera de nuevo le dirá escucha no puedes estar así cada dos por tres te tienes que dar una baja un poquito más larguita no puedes estar vuelvo ahora entiendo el enfado de Marta porque al final ella no ha tenido la culpa es decir a ella la mandan hace su trabajo por lo visto lo hace bien según yo a Ana Morillas le llega la información pero aquí ha habido una falta de entendimiento entre Mediaset y la productora la productora tendría que haber preguntado oye nosotros creemos conveniente que Marta grave no va a ser un directo con lo cual no va a haber nada raro vale nada raro ni ni se tiene que torcer nada porque nosotros vamos a corroborar que su trabajo salga sin ninguna metedura de pata podríamos llamarlo así vale entonces ahí está un poco el tema vale respecto al tema de la baja laboral y la salud de Marta Riesco vamos a escuchar Enrique y yo vamos a comentar que por cierto no creo que haga falta que lo diga pero si hay alguien que no está suscrito al canal de Enrique García mira ahí abajo te lo pones Enrique García vamos o sea es un nombre muy facilito vale tendrías que haber puesto un nombre menos normal menos común es que cuando es que cuando me puse el nombre ya lo explico un montón de veces cuando me puse el nombre puse mi nombre porque no sabía que iba a ser youtuber pusiste tu nombre como el nombre de la cuenta de facebook no si bueno te dije yo yo quita lo de youtube para que tienes puesto no pero antes de que tú me lo dijeras yo ya lo había quitado de otros sitios es decir de twitter y de algunos sitios si lo había quitado de hecho esto de Enrique García que lo pone al lado de mi teléfono lo de youtube lo había quitado hace mucho tiempo lo que pasa que era como la coletilla para que me encontrasen más y además es que también había varios Enrique García hay uno con un canal de 50.000 Enrique García claro muy común vamos que era de gamer o algo así yo dije bueno yo dije Javi el canijo porque a mí todo el mundo en toda la vida siempre me ha llamado canijo el canijo el canijo el canijo todos mis amigos el canijo el canijo y digo hostia es que el canijo queda como muy poco serio como si no sabía lo que iba a ser en youtube y decía bueno es que queda como muy infantil muy serio muy cani pero para el contenido que tiene está bien sí claro pero ese fue el canal secundario que ya le puse ese nombre como como rebote pero yo le puse Javi Oliveira porque mi apellido es un poco común es como más peculiar pero fíjate tú que al final mi canal principal no sé si es el telesalseo o el canijo no sé cuál de los dos es pero al final los tres nombres me sirven bueno vamos a escuchar a ver qué ha dicho Diego respecto al tema que nos lo comparte por aquí nuestra querida biblioteca Paola otra vez la hemos liado a ver lo podría hacer de varias maneras porque lo tengo grabado aquí pero es que no sé si ha puesto a ver un momentito porque no sé si si hay algo nuevo porque claro yo he grabado antes digo voy a grabarlo porque claro esto a ver sí lo que ha puesto es la foto de urgencias que está en urgencias ha puesto una foto ahora de urgencias bueno entonces vamos a hacer una cosa porque es la única nueva que ha puesto vamos a hacerlo bien para poder reaccionar bien qué barbaridad qué barbaridad y después hay gente tan sumamente gilipollas que dice no que hable que hable pero cómo que hable pero si es que no está bien una persona que no está bien no puede hablar a ver como puede hablar puede hablar pero al final mirar lo que pasa es que yo creo que la gente lo que quiere es ya que se hunda esta mujer los que le animen a esta mujer ahora mismo a que hable a que se abra un canal a que yo creo que esas personas no quieren a Marta Rizko de verdad y no me equivoco y no me equivoco y no me equivoco vamos a verlo un inciso un inciso el mismo día el mismo día que hizo el directo di mi opinión sobre qué pienso yo de lo de Twitch digo a ver en Twitch es verdad que es verdad que ella en un principio pensaba que no le iba a ir bien pero digo oye en Twitch realmente a ella los seguidores que tiene son jóvenes típicas chavalitas chavales y chavalitas ¿crees que los seguidores de Twitch son seguidores de ella jóvenes? yo creo que le sigue gente mayoritariamente jóvenes que se quieren pintar las uñas el pelado el peinado la ropita creo entonces yo creo que ella antes de haber decidido por la plataforma dijo bueno yo en base a qué me voy a Twitch claro porque allí hay más gente joven y creo que me va a ir me va a ir bien y dije lo único que no le veo es que las historias ya está cebando con que va a hablar de los haters eso es lo único malo que yo le veía claro entonces claro si es lo que dice Diego no hable si tú ahora mismo no estás para eso no hable no te refiero a los haters y muchísimo menos al Cari y a mí porque según me han comentado una persona que lo estuvo viendo no me mencionó es verdad pero ella estaba leyendo el chat y estaban diciéndole Enrique no sé qué ¿tú crees que iba por ti? y dijo ese es un falso sí estaban poniendo Enrique no sé qué y digo ese es un falso no vi yo eso yo vi lo de Cari que evidentemente bueno de hecho creo que dice hasta el nombre pero de ti no lo pillé pero a ver yo a ver yo creo que el contenido de ponerse a hablar de esas cosas no le sienta bien a Mediaset ¿vale? a su jefe o lo que sea no le sienta bien y luego son cosas que va hablando a medias y es como o hablas o no hablas o hablas o no hablas pero hablar a medias no sé yo si te interesa porque al final ni queda bien ni queda bien en un lado ni queda bien en el otro aparte era lo que le reclamaba a Marina si hablas habla sí ha seguido diciendo que va a demandar a Marina que no sé qué y eso no tiene viabilidad y pero en aquella semana dijo no no si tienes que hablar habla pero no dejes las cosas a medias que están feas y dijo Marina vale vale pues ahí habló y ahí ahora está diciendo no le va a responder en el juzgado y con esa chica ay de verdad los juzgados están para otras cosas esto esto tiene tela a ver a ver bueno esto esta mañana lo pongo aquí sin voz ahora mismo sin volumen a ver bueno que se iba de viaje ilusión que se va a hacer un reportaje para fiesta aquí bueno hace un poquito de publicidad como siempre ay ay perdón yo guardo cuando vamos a estrenar nosotros el micro de Teresa Arceo ay y lo tiene te has hecho eso sí pero no lo he estrenado todavía tío no sé si se lo voy a mandar Marina fíjate lo que te digo yo sabe yo estoy yo estoy a la espera de una cosita y yo me compré el micro nuevo pero yo no tengo el rollo ese yo no tengo el rollo ese me compraré una pegatina para ponerle algo bueno da igual yo no me voy a poner eso lo dijo él sí me acuerdo ¿te acuerdas? cuando estábamos allí en lo de la Pantoa bueno que ya está alguien en Pumperrada estoy aquí en Pumperrada buscando unas cosas que nos puedo contar ¿vale? y yo tengo un mejor amigo en Pumperro de parte de mi cámara y es asémate hola buenas Luis periodista de Infobierto señores y estamos en busca de no podemos decir quién pero se puede ser más enoble que esta persona que me ha dicho ¿queréis que os ayude? pues os voy a ayudar o sea de verdad gente como tú todos los días un poquito la voz ahí ¿cómo estás viendo la investigación que estamos haciendo? a ver el periodista que estamos haciendo que estás haciendo que está muy bien hecha por cierto es un curro muy grande que te estás marcando solo puedo decir eso ya lo veréis ¿te has dado cuenta que hemos tenido que venir yo aquí para conocerte? sí o sea que alegría que alegría muchas gracias el corazón también bueno aquí ya empezamos vamos a darle aquí a esto algún día os contaré todo lo que estoy viviendo es que va ella súper ilusionada y le meten el corte ¿no tío? claro claro imagínate ella ella estaba con mucha ilusión yendo y de repente vemos lo de llorar digo ¿qué le ha pasado? y ya claro ya cuando yo Ana Morilla cuenta el tema pues imagínate ¿no? está mal gestionado mal gestionado totalmente es decir que ella no tiene la culpa yo entiendo el cabreo si lo que no entiendo es cuando ella empieza a poner las historias que yo creo que ahí me tengo una señora me acaba de mandar cuatro o cinco fotos de ella poniendo pose así con selfie me acaba de mandar cuatro o cinco fotos de izquierda derecha de frente morritos y me pone salgo un poco mal pero toma señora el número de abajo es para el visum no para que me mande fotos conmigo que está aquí que parece esto Tinder está siendo muy duro todo intento ser fuerte pero vamos a seguir ya primera imagen de ella otra vez llorando que yo de verdad con todo mi respeto oye a ver cada uno puede poner en las redes sociales lo que quiera es que además esto ha posado ella para salir así imagínate que ha cogido incluso la foto que le guste esta no está mejor ¿no? o sea pues esta foto te la has hecho la has subido ¿no? claro quiero dar las gracias a bueno el chico este y a mi compi cámara de hoy por cómo me han tratado y cómo han estado conmigo sin conocerme de corazón no tengo palabras no sé qué habría sido sin ellos hoy solo quiero que me dejen trabajar trabajar en mayúscula ¿qué he hecho tan malo? están matando mis ilusiones y todo el esfuerzo que he hecho desde hace 15 años por estar donde estoy no estoy loca solo quiero que me dejen trabajar como trabajaba antes solo soy un número pequeño en una gran empresa pero lo he dado todo por ella aquí se está quejando de forma formal por sus redes sociales de Mediaseo o de su jefe o de o de su de quien sea pero al fin y al cabo de la empresa al fin y al cabo de la empresa pero eso no pero eso no claro esto le puede llevar a problemas es como si yo trabajaba para una empresa para Mercadona y yo publico pues que no me está dejando hacer mi trabajo bien que esto que lo otro sabiendo que yo tengo redes sociales no está bien eso son cosas internas que tiene que solucionar claro esto lo tiene que solucionar de la misma vía que en todos los trabajos habrá un sindicato un enlace sindical tú le comentas lo que te pasa si en primera instancia tú ves que pasan de ti o que se demora mucho pues mira jefe sindicalista que veo que esto se está alargando mucho en el tiempo yo sigo mal y demandar canto y ya está o hablas con las oficinas directamente o sea yo verás tú es que trasladar esto a un trabajo normal normal me refiero tú sabes común más común sería como si tú estuvieras grafiteando bueno claro eso sería un poco vandalismo a lo mejor pero sería como si pusieras una pancarta grande en toda la puerta de tu imagínate que trabajas en un supermercado y pones una pancarta grande esta gente son delincuentes lo he dado todo por ellos o sea no pega incluso en un trabajo más común a lo mejor lo haces tú que eres una persona anónima y pones en tu facebook joder otra vez el puto trabajo me han echado joder que mierda mis jefes gilipollas y todavía bueno hay menos posibilidad que lo vean pero estamos hablando de sitios trabajos y personajes públicos entonces que tú pongas una queja sobre la empresa estudiándolo todo en el trabajo y mira como me tratas no sé qué siendo una persona como bien ha dicho Antonio David que la tiene en mi edad con lupa claro teniendo la razón o no pero el hecho ya de que tú tengas la contienda en público con tu empresa claro no va a acabar no la beneficia no la beneficia para nada ahora os contaré ahora os contaré seguimos lo he intentado todo he puesto toda la ilusión del mundo porque realmente amo mi trabajo y he luchado mucho por estar allí he puesto mi trabajo por encima de todo menos del amor pero no me quieren y no puedo permitir todo lo que me está pasando y todo lo que me están haciendo menos del amor he conseguido todo como recortera y ahora solo están forzando para que me vaya no puedo más ¿tú crees que puede ser una estrategia la típica estrategia del trabajo de que te quieren echar pero no te quieren indemnizar para que tú te vayas y te putean para que tú te vayas es que entonces no tiene sentido porque quien le manda es fiesta y quien no le deja emitir es Mediaset entonces no me cuadra eso hay mucha gente que está poniendo esa teoría pero claro la gente es que lo vive mucho como un trabajo como una empresa más pequeñita vamos a ver ella escúcheme ella no quiere que la echen lo que pasa es que lo está buscando sin querer ella en una entrevista de hace 5 meses dijo que su que su digamos culmen lo que ella querría alcanzar sería tener un programa y ser la presentadora sí pero pero aparte es que la gente ella quiere subir la gente lo compara mucho con los trabajos de a pie y es como a ver señores no estamos hablando de un pequeño supermercado de una zapatería yo esa teoría no la tengo porque estamos hablando de Mediaset estamos hablando de una empresa que cotiza en el IBEX o sea no estamos hablando de frutería Paco ¿me entiendes? ¿qué le tienen que pagar? por Dios de indemnización si la quieren echar ¿qué le tienen que pagar? ¿tú crees que ella se lo puede pagar? no es costosa para nada estamos hablando de que si querían si en algunas ocasiones se ha despedido a personas yo que sé a presentadores ellos lo tanto no la vi sabían perfectamente lo que estaban haciendo al echarlo y sabían perfectamente que iba a haber demanda y todo el rollo pero les di igual porque estaba dentro de su relato y dirían bueno me lo puedo permitir pero para ellos que cuesta ella a lo mejor veintitantos mil euros al año veintitantos mil euros al año que tenga firma a lo mejor un par de años cuarenta mil euros eso para ellos carrerilla si eso es medio anuncio o menos ella me dijo bueno que además me permite me permitió decirlo ella me dijo hombre Javi Javi si quieres subir con nosotros sube pero es que estás ahí y se me oculto con el canal secundario que no nos damos cuenta no me damos cuenta que era él me creía que era un fan porque ponía pone como tibia claro cabrón me creía un fan es el secundario que yo lo de que a ver yo siempre he dicho que si que lo que le están haciendo a Marta Rosa es el moving pero en otros aspectos en el aspecto de que la están riéndose todo el tiempo de ella metiéndose con ella un beso cándido un beso enorme gracias por tu super chat pero podías haber puesto un mensajito Rey para que te leamos siempre mensaje pero independientemente del moving o no moving que le estén haciendo porque yo creo que se pasan con ella muchísimo de ahí tampoco estoy de acuerdo con el tema de que sea presión para que se vaya yo creo que simplemente lo hacen como bullying para reírse de ella y para cachondarse de ella pero no creo que los que hagan el moving o algo que se parezca a moving sean los jefes o sea yo creo que no por eso te digo una cosa es que lo hagan gente de tu rango ¿vale? pero es que siempre ha dicho que ya está bien o sea que se lleva bien con todo el mundo ¿no? no no pero hay gente yo me refiero a la gente claro claro quitando la fábrica de la tele pero yo me refiero en lo que es su puesto de trabajo pero el hecho de que la quieran putear para que ella se vaya sin indemnizar soy yo el que habla en árabe el hecho de que la quieran putear para que ella se vaya sin indemnizarla tío me parece incluso tontería pensar eso porque es que estamos hablando de una empresa vamos o sea en plan que toma que quiere 20.000 toma 20.000 o sea en plan no es que creo que al contrario sabiendo como es Marta que lo va a contar todo le va a dar más titular le va a dar más ruido le iba a dar más ruido yo creo que era más sencillo si se la quieren quitar del medio hablar las cosas claro mira Marta han sucedido una serie de cosas últimamente que bueno a la cadena tomamos muy buenas palabritas y tal y hemos tomado la determinación esta lo sentimos muchísimo entendemos tu valía pero que ha habido cosas que para nosotros no pueden seguir pasando y ya si 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 yo veo todo muy bien a mi la prensa del corazón me encanta llevo trabajando en ella muchísimos años ahora lo que no me gusta lo que no me gusta es este tema ya este tema creo que estamos al borde al borde al borde al borde de ser testigos de una desgracia hombre no y voy a ser así de sincero y así de duro a ver corta un poco es que como ella ya lo ha dicho varias veces como ella ya lo ha dicho varias veces claro él ya está con la mosca detrás de la oreja de que oye es que puede puede pasar ya lo ha advertido varias veces de que va a pasar una desgracia de que esto es lo que lo otro de que si no fuera por mi chico el otro día hubiera pasado algo o sea la están jodiendo mucho eh si 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 eso no eso es indudable es indudable que en el trabajo no está bien y y que nos falta algo de información más un poco más exacta más concreta ¿no? pero que no está bien en el trabajo eso está claro que lo está pasando mal por supuesto claro la están fastidiando tela estamos al borde de una desgracia esta chica Marta Riesco y me da igual que mañana ella se enfade que no creo que se enfade pero bueno no se da cuenta que todos los compañeros están siempre con el que Marta se va a enfadar cuando dice algo que no le porque es así se enfada un poco conmigo nunca se ha enfadado creo sí porque al final cuando no le ha gustado un vídeo nos lo ha hecho saber y a mí me quiere porque a mí nunca conmigo nunca se ha enfadado ni cuando he opinado algo negativo a ver yo es que no le falto respeto nunca a mí es que me cae bien pero es que yo tampoco le falto respeto y Karis tampoco tío somos de los que más la hemos defendido y hemos perdido suscriptores por defenderla muchas veces no sé pero conmigo nunca nosotros cuando hemos creido conveniente defenderla la hemos defendido cuando no no ya está a mí es que me quieren más que a ustedes no sí a mí me quieren todos no está ahora mismo para trabajar ahora mismo no está para trabajar esta mujer en cualquier momento y ojalá yo me equivoque en cualquier momento puede hacer algo que no nos gusta a nadie y al final en este momento que está todo el mundo callado que nadie opina cuando digo nadie opina digo de los medios de comunicación nacionales ahora mismo que podría estar tranquila que podría estar pues bueno pues tal es decir para qué yo entiendo que ya le gustan las redes sociales pero si tú vas a trabajar para un medio de comunicación que se está pagando que en este caso es media sed o mejor dicho único y está sin parar de poner historias y ahora voy a no sé dónde y ahora estoy en Ponferrado y ahora tal entiendo perfectamente entiendo perfectamente que la dirección de ese programa o la dirección de la productora se enfade porque hay una cosa muy importante en la prensa en general no en media sed en la prensa es que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo su mano la mano izquierda el efecto sorpresa nadie tiene por qué saber hoy viernes que ella está en Ponferrada no tiene que estar dando tantas señales de lo que está haciendo de lo que no está haciendo o publicarlo después esto sí que es verdad que son cosas que a lo mejor nosotros no vemos que él está acostumbrado a la televisión y es verdad es verdad que ahí puede llevar razón de que esto son cosas que a lo mejor descubre a lo mejor algo que quieren sorprender de repente bueno pues tenemos a Marta que ha traído un reportaje de no sé dónde y claro si ella ya lo ha dicho antes pues como cortarle un poquito lo que es la sorpresa Enrique vamos a ver bien